Mi vida es trabajar para poderme conseguir la comidita. Madre de siete hijos. Yo también sufrí mucho para levantar a los niños. Sí, me ha tocado duro. Y hay veces no consigue uno ni con qué mercar. Cuando se acaba el trabajo ya no hay con qué mercar. Por ahí hasta sufrir y aguantar hambre, porque al no resultar trabajo no hay nada. Un duro para un hijo que le pida una comida y no hay. Por ahí jornaleando. Jornaleaba dos días. Trabajitas, por ahí a diez mil o tres días a diez mil y llevando la comida. Traía por ahí dos atados de panela, tres kilos de arroz, una libra manteca, la parafina que llamaba, un cuadro de jabón, una bolsita de chocolate. Ese era el mercado. Es duro porque le toca a uno coger café y ahí venir a hacer la comida. No hay como estar uno en una casa que está en la sombrita, porque no tiene esa dicha. Puede estar en la sombra. El Estado me dio una piecita. Eso fue lo que me dio. Tenían que ir a enmendar o era una finca. Porque yo perdí la finca mía, que por ahí está abandonada. Que hay veces las mujeres, uno va a pedir trabajo y dicen, no, es que usted no gana lo que gana un hombre. En todo uno le pagan a 25 mil pesos el día y el día es muy largo. A un hombre sí le pagan bien, a 40, a 45, a 50. En el pueblo se llenan con un limón. Si uno va a vender un limón no se lo compran, porque yo ya se había vendido limones y lo que me vienen ahora son 600 pesos. Un trabajito así en la sombra, que no está trabajando material, que trabajo material es muy duro. No, que tengan otra vida mejor, otro futuro mejor. Sí, porque a mí no me dieron estudios, yo no sé nada. El estudio es muy importante, porque mire que yo no sé ni firmar, mi hijo, yo formo un duro. Mi nombre es Gloria Patricia Durán Pérez, del Corregimiento River de los Montes, Veráca, Abusal Alto, municipio de Sonzón, Antioquia. Bueno, mi trabajo diariamente es, me levanto a las 6 de la mañana para hacer los oficios en la casa, hacer de comer, lavar, explicarles a mis hijas mucho sobre las tareas, porque como ahora están estudiando desde casa, entonces me toca un poco duro. Yo para las 9, 1 y media estoy saliendo a coger café, a reservar, a abonar. Luego regreso para las 5, para hacer la comida y para seguirles explicando a mis hijas, porque la verdad, como es tan malo, por aquí no hay ni internet siquiera. Toca caminar como una hora para poder ayudarles con las tareas. Ellas valoran mucho el trabajo que yo hago. Lo que más valoro de ser mujer campesina es la tranquilidad y estar rodeada de tanta naturaleza. Poder transitar libremente, ir a los ríos, ir a jugar con mis hijas, a los potreros. Había mucha violencia, cuando ese tiempo mucha violencia, perdí a mi papá en la violencia. Nos tocó salir desplazados, entonces no era muy tranquilo el campo. Ahora estamos como tranquilos, esperemos que sí, que sí siga así. Que el Estado no nos abandonara, porque esas tierras son muy lejanas, muy difíciles para uno sacar lo que uno produce, las carreteras muy malas. Me encantaría que el Estado me viera como mujer líder, que da todo por su familia. Porque si no quiero salir adelante y sacar a sus hijos adelante, le toca rebuscárselo. Que mis hijas estudien y salgan adelante. Esto sí me encantaría. Gracias. 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 Gracias.